Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que dan equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar, y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad